Hola amigos, un fuerte abrazo peludo para todos ustedes Pues amigos, otro caso triste Pero gracias a Dios con un final feliz Pues en este momento estamos haciendo el rescate de esta Perrita Que encontramos sobre la vía Nos habían llamado el domingo Pero pues como estábamos con lo del restaurante Pues no pudimos acudir Íbamos a irla a sacar a la casa Pero por la gravedad pues de su herida Se ve que la botaron Y gracias a Dios pues ya pudimos rescatarla Le colocamos esta media Como ustedes pueden ver Porque las imágenes son muy fuertes amigos No tiene la patica y el huesito está expuesto Pero gracias a Dios Vamos a llevarla en este momento Para la clínica veterinaria sana sana Hablé con Marisa Nos va a hacer un descuento Para poderle hacer la amputación De la extremidad pues que está mal Porque está con infección Y nada pues amigos Quería comentarles esto No quiero generar amarillismo Por eso le tapé En la piernita con una media Y nada pues amigos Ya les estaremos comentando Como avanza esta triste historia Pero gracias a Dios con un final feliz Que Dios me los bendiga a todos Me voy ahorita para sana sana A llevar a esta abuela hermosa Que Dios me los bendiga Bueno pues si alguien quiere Ayudarnos y colaborar Con esta situación Pues se pueden comunicar conmigo al interno Les agradezco mucho Pero yo sé que Dios es grande Y Dios nos va a ayudar Para poder solventar este costo Y que esta abuelita Esté nuevamente bien Y pueda disfrutar Del albergue Villa Esperanza Gracias Pues bueno amigos Ya estamos aquí En la clínica veterinaria sana sana Nuevamente gracias a Maritza Por aportar su granito de arena Pues también en este caso De indiferencia Pues nada pues amiguitos Vamos a ver como La doctora la valora A esta perrita Que Dios me los bendiga Bueno doctora Pues ya la valoraron Pues va para una cirugía Bastante grande Complicada Y también de mucho riesgo Buenos días doctora Que gusto pues Poder traer a esta perrita Para poderle dar Una segunda oportunidad Por favor coméntenos Ok bueno Le comento Ahorita estamos con Milagritos En el examen físico Encontramos que es una paciente Sumamente deshidratada Su condición corporal Es bajita Encontramos que sus mucosas Están También tienden a estar pálidas Eso Y Con el cuadro clínico Que está chiquita Presente con su historial Podemos deducir Que ha perdido Muchísima sangre Ahorita Acusa con un cuadro De anemia Listo Adicional Por su edad Hay que considerar Que se va a someter A un procedimiento Curídico De muy alta complejidad Listo Por supuesto Se va a hacer Todo lo posible Todo lo que esté En nuestro alcance Para poder recuperar Cuanto antes A esta princesa Y que podamos Conseguir un adoptante Una persona Que realmente Le dé todo el cariño Que necesita En la veterinaria Sana sana Contamos con varias Tarifas de hospitalización El cuadro clínico Que tiene la paciente La tarifa Que se manejaría Con ella Sería de 150 mil pesos Ahorita estamos Haciendo un descuento Se va a manejar Una tarifa De 80 mil Y procedimiento quirúrgico De amputación De miembro anterior Tiene el costo Normalmente De 800 mil Por eso se va a manejar La tarifa De 500 mil pesos Para la paciente Esperamos Por supuesto Que todo salga Muy bien Con esta princesa Y esperamos Verificar Cómo evoluciona La paciente No pues Gracias doctora A usted Y gracias a Maritza Nuevamente De la clínica Veterinaria Sana sana Por vincularse En esta En este Cómo podemos decir En este caso Triste Pero gracias a Dios Con un final feliz Pues bueno amigos Esperamos Hoy es crítico Mañana es crítico Pero esperamos Poderla tener En el albergue Villa Esperanza Para poderla recuperar Y Y que pueda Encontrar pues Una esperanza de vida Con nosotros Que Dios me los bendiga Amigos Un fuerte abrazo Chao Mi hermosa Milagros Que Dios te bendiga Y muy pronto Estaremos Recogiéndote Para llevarte A nuestro albergue Villa Esperanza Todo va a salir bien